Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Plain Tank, para esta nueva video de reacción, hoy voy a reaccionar a un cover de la primera canción que sacó el Rubius, que se volvió muy famosa, que se llama Minero, que muchos ya conocerán, y bueno pues vamos a ver que tal está, y bueno pues el autor del cover se llama Bastian Cortés, y vamos a ver que tal le salió su versión. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¿Qué piensan ustedes? Déjenos ahorita abajo en los comentarios. Bueno, ahora les voy a decir que me pareció el cover, la verdad mis felicitaciones para Bastian Cortés, que estuvo a ser un muy buen cover. ¿Por qué? Porque a mí me parece que está mucho mejor que la versión original del Rubius, y que me cuesta mucho decirlo por el tema de la nostalgia y todo eso. ¿Por qué? Porque básicamente yo pensé que nunca iba a haber algún contrincante o alguna persona que hiciera todavía una versión mejorada de la versión del Rubius, pero a mí me parece que esta persona ya ha llegado y es Bastian Cortés, que hizo un muy buen cover de la canción del Rubius, que la verdad a mí me dejó sin palabras. Gracias, porque me cuesta mucho decir que es tan mejor esta versión que la versión del Rubius, porque yo pensé que nunca iba a haber alguna persona o alguna versión que mejorara la versión que ya había sacado el Rubius, pero obviamente Bastian Cortés hizo lo impensable y mejoró la canción del Rubius. ¿Por qué? Porque básicamente también me parece que Bastian Cortés tiene muy bien trabajada su voz y el tono también de su voz también lo tiene muy bien trabajado. Y obviamente ya sabemos que el Rubius no se dedica a cantar ni nada de eso, sino que él hace gameplays y todo eso, y Bastian Cortés obviamente él sí se dedica a hacer covers y todo eso. Aunque no es que piensen ustedes otra vez déjenme saberlo en los comentarios. Y bueno por aquí voy a ir dejando el video del video de hoy, espero que les haya gustado, no se hacía muy bien, dale like, suscríbete si no me gustan, y activa la campanita de la televisión, para hacer un nuevo video, y aparte de la de sus recientes, si les está gustando les apuesto a mi 9 veces el rey, 7777, los vamos a ver, por el próximo video, adiós. Adiós.